Como Senasa estamos sumamente contentos por este convenio. Consideramos que es un trabajo muy importante que vamos a realizar ambas instituciones, lo cual nos va a permitir fortalecer aún más nuestras capacidades de diagnóstico, nuestra operatividad y todo lo que nosotros hacemos desde ambos lados. El Perú se ha vuelto un tremendo país exportador agroindustrial y el Senasa que cumple 30 años es el buque insignia de esas exportaciones agroindustriales tan exitosas y con programas tan exitosos como la erradicación de la mosca y la fruta y otros tantos proyectos que han tenido, han permitido al Perú afianzarse en sus proyectos exportadores. El traer a nuestros alumnos por el convenio a conocer, a aprender de ellos es un paso importante, pero lo más me interesa también es trabajar con ellos nuevos proyectos de desarrollo. Estoy muy contento de la oportunidad que nos ofrecen de trabajar conjuntos en nuestra nueva etapa de desarrollar Perú.